Bienvenidos, buscadores de lo inexplorado y custodios de misterios olvidados. Este es Ecos de lo prohibido, un santuario para aquellos valientes suficiente para explorar los rincones más oscuros del conocimiento humano. Desde historias envueltas en el tiempo hasta deidades ancestrales y los secretos más profundos del ocultismo. Dicen que la luz más brillante surge de la oscuridad más profunda, y aquí, cada vídeo es una travesía hacia lo prohibido, diseñada para iluminar la mente y agitar el alma. Juntos, desvelaremos leyendas que cobran vida y verdades que han sido ocultadas durante siglos. Ecos de lo prohibido no es solo un canal, es una puerta a un universo donde el misterio y la revelación caminan de la mano. Sumérgete en este fascinante mundo donde cada descubrimiento es un paso más hacia la luz que emana de las sombras. Pues bien, comencemos nuestra exploración. Hoy, descorreremos el telón que oculta uno de los símbolos más intrigantes y debatidos de la historia. Baphomet. Acompáñanos en un viaje a través de las eras, donde leyendas y hechos se desvelan en su verdadera luz. En las profundidades de la historia, oculto entre las sombras de los mitos y susurrado en los rincones más oscuros de la mente, existe un símbolo que ha desafiado el tiempo y la comprensión. Baphomet. Este ícono enigmático, envuelto en el velo del secreto, ha sido temido como el portador de oscuridad y venerado como el guardián del conocimiento prohibido. Asociado con los míticos caballeros templarios, la figura de Baphomet se ha entrelazado con leyendas de rituales secretos y acusaciones de herejía. Acusados de adorar a esta deidad pagana en ceremonias ocultas, los templarios fueron perseguidos, no sólo por su riqueza y poder, sino por su supuesta blasfemia contra la iglesia establecida. Pero, ¿qué sabemos realmente de Baphomet? ¿Es un símbolo de dualidad y renacimiento, o algo mucho más siniestro? Acompáñame mientras nos adentramos en el laberinto de la historia y el simbolismo para descubrir las verdades ocultas detrás de Baphomet. Desde los templarios hasta los modernos cultos esotéricos, su imagen ha influido en secretas doctrinas y ha encendido el temor en los corazones de los hombres. Prepárate para un viaje a través de las eras, donde desvelaremos no sólo los misterios de este enigmático símbolo, sino también las sombras que ha arrojado sobre nuestra historia. Este es el verdadero rostro de Baphomet, revelado como nunca antes. La figura de Baphomet, frecuentemente malinterpretada y envuelta en el misterio, ha sido objeto de fascinación y temor a lo largo de los siglos. Pero, ¿de dónde proviene realmente este enigmático símbolo? Según registros históricos, Baphomet fue mencionado por primera vez durante las cruzadas, asociado a los caballeros templarios, una poderosa orden religiosa y militar establecida durante las cruzadas del siglo XII. Se dice que los templarios adoraban a Baphomet como una deidad pagana, lo que finalmente contribuyó a su caída y disolución por la iglesia en 1312. Durante los juicios contra los templarios, se les acusó de realizar prácticas heréticas, incluyendo la adoración a ídolos, entre ellos, a Baphomet. Sin embargo, estas acusaciones fueron posiblemente exageradas por el rey Felipe IV de Francia, quien codiciaba las riquezas de la orden. En el siglo XIX, Baphomet fue reimaginado por Eliphas Levi, un ocultista francés, quien lo describió como una figura andrógina que simboliza la dualidad del universo, lo masculino y lo femenino, el bien y el mal, la humanidad y la divinidad. Esta representación ha perdurado y ha sido adoptada por diversas culturas y movimientos esotéricos, siendo vista no como un símbolo de mal, sino como una representación de la armonía de opuestos, un pilar del pensamiento hermético. Baphomet ha trascendido su origen medieval para convertirse en un icono cultural en el mundo moderno, simbolizando a menudo la rebelión contra las normas convencionales y el cuestionamiento de la moral tradicional. En la actualidad, Baphomet sigue siendo un símbolo poderoso y polémico, apareciendo en todo, desde la música heavy metal hasta movimientos de derechos civiles, desafiando siempre nuestra percepción de lo sagrado y lo profano. Baphomet ha sido objeto de fascinación y controversia. Se ha sugerido que su imagen y simbolismo están entrelazados con teorías de pactos ocultos en la industria musical, donde algunos artistas y ejecutivos supuestamente utilizan simbología esotérica y rituales para alcanzar el éxito y mantenerse en las cúspides del poder. Estas especulaciones se alimentan de la presencia frecuente de símbolos relacionados con Baphomet y otros iconos esotéricos en producciones musicales, vídeos y publicidad. Aunque muchos argumentan que esto es simplemente una estrategia de marketing para atraer atención y generar controversia, otros ven en estos símbolos indicios de influencias más profundas y misteriosas. La presencia de Baphomet en estos contextos continúa desafiando nuestra percepción de lo sagrado y lo profano, provocando debates intensos sobre el poder de los símbolos en nuestra sociedad moderna y su capacidad para influir en el pensamiento y la cultura. Baphomet ha sido más que un mero símbolo, para muchos, es una figura central en la práctica del ocultismo y el satanismo, adoptado por numerosas sociedades secretas a lo largo de los años. Este ícono no sólo representa la dualidad de la existencia, sino que también simboliza el conocimiento esotérico y los misterios de la naturaleza que muchas de estas organizaciones buscan entender y controlar. El templo satánico, por ejemplo, ha adoptado la figura de Baphomet como un emblema de la lucha por la libertad religiosa y la separación entre iglesia y estado, colocando estatuas de esta figura en lugares públicos como un desafío a los monumentos religiosos cristianos. En el ocultismo, Baphomet es a menudo vinculado con la sabiduría oculta y las ciencias prohibidas. Eliphas Levi, el ocultista francés que popularizó la imagen moderna de Baphomet, describió este símbolo como la suma total del universo, un equilibrio de opuestos que encapsula los principios herméticos del, como es arriba, es abajo. Esta figura es vista no como un dios o demonio, sino como un profundo arcano que revela la estructura fundamental del mundo. Además, en sociedades secretas como algunas ramas de la francmasonería y grupos derivados del esoterismo, Baphomet ha sido interpretado como un guardián del conocimiento secreto y un protector de los misterios. Algunos grupos han infundido a esta figura con atributos de guía y maestría en los rituales iniciáticos, donde simboliza el paso del noviciado a la maestría, un camino de iluminación a través del entendimiento de la dualidad inherente en toda existencia. La fascinación por Baphomet continúa en la actualidad, mostrando que este antiguo símbolo aún tiene mucho que ofrecer en términos de simbolismo y significado en nuestra búsqueda contemporánea de conocimiento y entendimiento. Para los adherentes de estas prácticas, Baphomet no sólo es un símbolo de lo prohibido, sino una clave para desbloquear los secretos más profundos del ser y del cosmos. Hemos recorrido un vasto camino a través de los misterios y simbolismos que rodean a Baphomet, desde sus enigmáticos orígenes con los templarios hasta su presencia en la cultura popular y su significado en el ocultismo moderno. Es evidente que Baphomet es mucho más que un simple ícono, es un espejo de la dualidad humana y un símbolo de la eterna búsqueda de conocimiento. Este viaje nos muestra cómo los símbolos pueden trascender el tiempo y cómo siguen influyendo en nuestras vidas hoy en día. ¿Qué opinas sobre Baphomet y su influencia? ¿Ves este símbolo como algo positivo, negativo o simplemente como una parte fascinante de nuestra historia cultural? Déjanos tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te ha gustado este viaje por la historia y los misterios de Baphomet, no olvides suscribirte a Ecos de lo Prohibido y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros exploraciones en los secretos que se esconden en las sombras. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima, sigue buscando la luz en la oscuridad. Adiós.